Que le voy a la raya a los hermanos, después que el señor le deja el carro ¡Ay! Hermano, despeguéseme en el carro que me lo raya Despeguéseme 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 en el carro Y le cambia todo el panorama Voy a decir una impresión que dice el pastor Félix Yo sé que aquí no los hay, pero por si llegan Y cambian el paracén Hermano, cuando la Biblia dice que nosotros somos el guarda de nuestros hermanos Hermano, ¿cómo es posible? Si por un ejemplo, voy a poner un ejemplo Si ustedes saben que es su trabajo, están necesitando personas Y en la iglesia hay personas desempleadas ¿Cómo es posible que usted nos va a decir, pastor, por favor, mire? No sé si me están entendiendo O a lo mejor el pastor va a ir a visitar a ustedes Y el pastor quizás tiene hambre porque usted oye que el estómago le hace Y usted tiene comida y tiene pan para darle Bueno, pastor, pues Dios le bendiga, vaya con Dios, me saluda a su esposa Gracias por ver el pastor Gracias por ver el pastor Gracias por ver el pastor